Marlita Para todos ellos siempre nuestro corazón y nuestros recuerdos, bueno, muy buenos recuerdos Y bueno pues así como ellos también nos encontramos a los tres de Chile Y pues este tributo que les hicimos a ellos fue para todos nuestros amigos músicos Y bueno pues así como ellos también nos encontramos a los tres de Chile Suelte el suelo para ti y para mí me activa, para mí Y jamás podré dormir, jamás podré sonar con alguien que no sea así Y bueno pues así como ellos también nos encontramos a los tres de Chile Y bueno pues así como ellos también nos encontramos a los tres de Chile Y bueno pues así como ellos también nos encontramos a los tres de Chile Y bueno pues así como ellos también nos encontramos a los tres de Chile Y bueno pues así como ellos también nos encontramos a los tres de Chile Y bueno pues así como ellos también nos encontramos a los tres de Chile Y bueno pues así como ellos también nos encontramos a los tres de Chile Y bueno pues así como ellos también nos encontramos a los tres de Chile Y bueno pues así como ellos también nos encontramos a los tres de Chile Y bueno pues así como ellos también nos encontramos a los tres de Chile Y bueno pues así como ellos también nos encontramos a los tres de Chile Y bueno pues así como ellos también nos encontramos a los tres de Chile Y bueno pues así como ellos también nos encontramos a los tres de Chile Y bueno pues así como ellos también nos encontramos a los tres de Chile ¡Gracias!